Entonces, muchas gracias, quien no lo entienda coño, que se ponga a estudiar, el alemán es fácil. Gracias, quien no lo entienda coño, que se ponga a estudiar, el alemán es fácil. Gracias, quien no lo entienda coño, que se ponga a estudiar, el alemán es fácil. Gracias, quien no lo entienda coño, que se ponga a estudiar, el alemán es fácil. Gracias, quien no lo entienda coño, que se ponga a estudiar, el alemán es fácil. Gracias, quien no lo entienda coño, que se ponga a estudiar, el alemán es fácil. Gracias, quien no lo entienda coño, que se ponga a estudiar, el alemán es fácil. Gracias, quien no lo entienda coño, que se ponga a estudiar, el alemán es fácil. Gracias, quien no lo entienda coño, que se ponga a estudiar, el alemán es fácil. Gracias, quien no lo entienda coño, que se ponga a estudiar, el alemán es fácil. Gracias, quien no lo entienda coño, que se ponga a estudiar, el alemán es fácil. Gracias, quien no lo entienda coño, que se ponga a estudiar, el alemán es fácil. Gracias, quien no lo entienda coño, que se ponga a estudiar, el alemán es fácil. Muchas veces aún no es acá, quien no lo entienda coño, que se pongan a estudiar, el alemán es fácil. ¡Suscríbete al canal!